¿Todo tranquilo? Estoy. ¿Qué contás? ¿Qué estás haciendo acá? Contar a la gente, a los que no saben. No, estoy trabajando yo en el club, empecé este año en la cuarta con Braca, por suerte nos está haciendo un gran año, la verdad que estamos ahí apostando a las inferiores y bueno, ahora vine a jugar un evento acá con el Banco de Ciudad, creo. ¿Qué decís cuando apuestan a las inferiores? ¿Esto es producto de burdizo? ¿Hay una idea de profundizar las inferiores, que puedan salir cada vez más jugadores del semillero? Sí, 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 estamos trabajando para eso y bueno, esperemos que con el correr el tiempo del día de mañana se den los frutos. ¿Cómo ves el Boca del Faro? Bien, bien, veo que está creciendo cada vez más, está en plena etapa de crecimiento y bueno, de a poco se va a ir afianzando y tomando cada vez más confianza los jugadores con él y bueno, esperemos que sea un gran año. Cuando se habla de Mauro Zárate o Tevez, con tantos jugadores de jerarquía que tiene este plantel, algunos se tienen que quedar afuera, hay que contarle a la gente. ¿Cómo lo ves vos a esa disputa? ¿Juegan de lo mismo? ¿Los ves diferentes? No, lo bueno que tiene Boca es que tiene muchísimos jugadores de gran jerarquía, de gran calidad y bueno, el técnico está para elegir y bueno, elegiría cuál es el mejor para cada partido y bueno, hay que respetarlo y me parece que Boca tiene un grandísimo plantel de grandísimos jugadores y bueno, esperemos que este año se le pueda dar esa satisfacción que el otro año por ahí no se le pudo dar. Dos últimas, tiene a Guanchope y a Benedetto, ¿está cubierto el puesto ahí? ¿Lo ves bien? No, también por eso, tiene grandísima calidad de jugadores, Guanchope y Benedetto también, pueden jugar cualquiera de los dos y bueno, esperemos que el equipo no se resienta y bueno, la verdad que están en gran nivel y bueno, esperemos que ellos tengan la misma ilusión que nosotros, que lleguen lo más alto posible y que puedan ganar la Copa o el Campeonato. ¿Qué opinás del fútbol senior que se va a ver a través de la pantalla de TNT Sports? ¿Vas a dar una mano ahí? ¿Hablas con los muchachos? No, nosotros tenemos ganas de jugar, yo por ejemplo tengo ganas de jugar, pero lamentablemente nosotros trabajamos los sábados también y ponen un horario que por ahí no llegamos, creo que juegan los sábados a las 11 de la mañana y nosotros, muchos trabajamos, por ejemplo yo trabajo en las inferiores de Boca y tengo que estar ahí y bueno, lamentablemente no voy a poder estar si se juega un sábado, si es un día de semana, sí. ¿Les da para el onzo o tiene que ser 9, 8 jugadores? ¿Cómo lo ves? Sí, algunos están pesaditos, pero bueno, nos estamos poniendo en forma para llegar bien para el campeonato, estamos haciendo la pretemporada. Muchas gracias, no te molesto más. Dale, gracias, dale, un saludo. Ahí estaba la palabra del Chibi Barijo, un fenómeno, que pasaba, se estaba yendo y la verdad que no tuvo problema en parar, así que un fenómeno. Chau. Chau. ¡Gracias!